No venía, pero... Esta canción es buenísima, todavía me pasa lo mismo. ¿Cómo era? Es que esto no era. ¿Quién soy? Necesito alguien que me parche un poco, que limpie mi cabeza, que cocine guisos de amarte, porque te he vuelto a recetar. Me pongo estas chelas en mis zapatos, para que me recuerde que voy a caminar, y que cuelgue en mi mente, y una sogra, para que se sienten los problemas, y me llenen. Y que se en mi cama había nacido a mi, para estar en su alma todos los demás, días de mi vida. Y que me quiera cuando estoy, y cuando me voy, y cuando me fui, y que sepan seguir, y que besarte después sin charla a reír. Y que conozca las palabras, que jamás te voy a decir, y que no me importe mi ropa, si total te voy a desistir. Para amar, para amar, para amar, para amar, necesito alguien que me parche un poco, y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de amarte, porque te he vuelto a recetar a negros, y conocen a alguien así. Yo, que me lo pido, que me avisen porque necesito, totalmente, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. Que necesito, que necesito